Usó las redes sociales para cuestionar la decisión del Parlamento de no dejarlo ir. Desde el Ejecutivo siempre hemos respetado la independencia de los poderes del Estado. Lamento que de forma inusual y prepotente, el Congreso de la República me impida asistir a un acto protocolar internacional. Este hecho mella los lazos democráticos con la hermana República de Colombia. No podemos permitir que el presidente en plena crisis ministerial vaya a cumplir un viaje que es netamente protocolar. Hoy necesitamos la presencia del presidente aquí para que se reconforme este gabinete ante la renuncia del Premier. En la misma línea del presidente Pedro Castillo, el canciller César Landa cuestionó dicha decisión a través de sus redes sociales y también esta mañana en su visita al Congreso. El no haber recibido la aprobación del Congreso al viaje es lamentable por cuanto son asuntos de Estado, más que de gobierno, y que el Perú debe mantener una política exterior en esta época de crisis, sobre todo a nivel internacional, de unidad con los países hermanos que van a asistir a esta función de mando. El Perú tiene una serie de compromisos internacionales a niveles no solamente del país, sino de jefes de Estado. Por ejemplo, el Perú tiene que asumir la presidencia pro-témpore del Lacan este mes y eso significa entonces tener que ir a Quito y por eso también el gobierno de Ecuador está muy atento a lo que pase en adelante. Quien en realidad está causando problemas a la imagen internacional del Perú es el propio presidente de la República y su situación frente a la fiscalía, que es una situación concreta, así como las declaraciones que emite, no solamente las que escribe. Eso es lo que verdaderamente causa este desmedro de la imagen internacional del Perú en este momento. El gobierno de Colombia tiene que estar perfectamente enterado de la situación en el Perú y consecuentemente tiene que comprender el motivo de que el Congreso haya tomado la decisión que me está comentando. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, envió un mensaje de apoyo al presidente Castillo que fue retuiteado por el electo presidente de Colombia, Eduardo Petro. Lamento no se haya autorizado al presidente Pedro Castillo para asistir a la toma de mando en Colombia. Ahí se llevarán a cabo encuentros de alto nivel para hacer frente a la inflación, recesión, la crisis alimentaria y los nuevos riesgos de salud. Echaremos de menos al Perú. El presidente de México jamás concurre personalmente a estas transmisiones de mando. Envía a un representante que generalmente es su canciller. Lo mismo puede hacer el Perú sin ninguna duda. En este caso se ha optado por mandar a la vicepresidenta, lo que a mi juicio es un error porque sin duda va a incurrir en declaraciones en Colombia, declaraciones políticas sobre el Perú y el momento que vivimos. Creo que eso va a ser mucho más perjudicial. Mientras tanto, todavía se espera la juramentación del quinto gabinete ministerial. ¡Gracias!